Localizado muerto en su casa con signos de asfixia, el canónigo de la Catedral de Valencia. Según las primeras investigaciones, el autor del crimen habría usado su teléfono móvil después de matarlo para simular que seguía con vida. Su cuerpo fallado vestido y sobre su cama por el portero y un visitante conocido del canónigo que acudió a la vivienda. Tenía signos de asfixia y su domicilio no mostraba indicios de robo. El sacerdote Alfonso López Benito, de 85 años, era hallado muerto en su piso en pleno centro de Valencia. El portero del edificio y un conocido de la víctima estaban preocupados porque el párroco no respondía a las llamadas desde hacía varios días y temían que pudiera haber sufrido algún problema grave de salud. Fueron ellos los que llamaron a la policía tras encontrar el cuerpo sin vida. La casa no estaba revuelta y la puerta no había sido forzada, por lo que se sospecha que el autor del crimen es alguien conocido del cura. Además, unos días antes, el asesino habría estado utilizando el teléfono móvil del clérigo para escribir a sus conocidos y simular que estaba vivo. Al parecer, la víctima llevaba un tiempo recibiendo amenazas de un joven que llamaba a menudo al timbre de su casa. A la espera de la autopsia, la policía judicial de Valencia se encuentra a cargo de la investigación y no descarta ninguna hipótesis.